¿Alejandro Cabero, Patricia Benavides debe renunciar con la Junta de Fiscales Supremos? El congresista Alejandro Cabero aclara el panorama de lo que sucede en la Fiscalía. Pide que se haga público el acuerdo con empresa brasileña porque está seguro que negociaron su impunidad. Una pugna de poderes se ha desatado en el Ministerio Público, la institución que debería investigar y luchar contra el crimen. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, es acusada de liderar una organización criminal y favorecer a niños y mochas sueldos a cambio de votos para permanecer en el cargo. Y por el otro lado, se acusa a un grupo de fiscales de querer recuperar el poder que un lagarto les heredó. Frente a este panorama, el congresista Alejandro Cabero lanza sus cartas. Alejandro, ¿para ti la fiscal Patricia Benavides debe renunciar? Creo que debe renunciar toda la Junta de Fiscales Supremos. Tenemos que ir a una reorganización del Ministerio Público para evitar pugnas intestinas que dañan la institucionalidad y socavan la democracia. ¿Esa supuesta compra de votos en el Congreso a través de su asesor es algo inaceptable para una fiscal? Por supuesto. Tanto como se criticó la politización de las decisiones de la Fiscalía con Zoraida Ábalos y con Pablo Sánchez, tiene que criticarse también con Patricia Benavides. Y aquellos congresistas que hayan intercambiado su voto para archivar investigaciones, tienen que ser investigados y sancionados con toda contundencia. Congresista, ¿cuál es el trasfondo de todo esto? Yo creo que hay una lucha intestina por el control y la politización del Ministerio Público. Si los fiscales quieren hacer política, que vengan al Congreso, pero no usen el Ministerio Público. ¿La Junta Nacional de Justicia está calificada moral y éticamente para la labor que hace? Yo creo que la Junta, lamentablemente, también está tremendamente politizada y también debería dar un paso al postado.